Ahora el ex gobernador de Tamaulipas, mientras tanto Francisco García Cabeza de Vaca celebró que ya está definido el método de selección del candidato presidencial, aunque ayer no estuvo presente en el evento en donde se anunció finalmente el Frente Amplio por México. El panista publicó este video mensaje que ya tiene en pantalla en donde hizo un llamado a los contendientes a ir de la mano con la ciudadanía y luego reiteró su intención también de participar en este proceso de selección para ser el abanderado en las presidenciales del próximo año. Así lo dijo. Estoy listo para asumir este compromiso con determinación y valor. Es momento de levantar la mano por un México digno y de grandeza. Cabeza de Vaca presente. Bueno, había ahí algunos procesos jurídicos que se estaban llevando a cabo en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, pero ya la consejera jurídica del gobierno de Tamaulipas lo que dijo es que los avances han sido muy pocos.